En la colonia Feliz de Ángeles, realmente fue una casa que se adelantó en la lista, ya que es una señora con tres hijos, y en un cuartito de dos por dos, en ese mismo cuarto comen, en ese mismo cuarto duermen las niñas y ella, en una camita, y en ese mismo cuarto tienen el baño, si tú vas a verlo, es asombroso como las condiciones de vida, y por eso mi inquietud de adelantar esa casa, yo tengo una lista de más de 300 casas, son 12.000 en total, pero yo también tengo una lista de más de 300 casas, que ahora están haciendo la petición, obviamente la gente sabe que tiene que trabajar, asimismo la lista de continuar con sus gestiones para adoptar de empleo a la gente de su distrito, y está en posibilidad de acomodar a mientras horas con deseos de trabajar. Ahora se ayudan aquí a la hora donde se les paga, nuestro trabajo es nuevo, y están aceptando por la gente de mi distrito, y nos ayudamos muy bien, con eso, muy bien, seguimos recibiendo solicitudes de trabajo, y la gente pues está contenta, obviamente el proceso de contratación, pues ya depende de la empresa, pero si la están contratando, y si se está cumpliendo con la política. El candidato del Terde, Juan Carlos Elisalde, se dijo satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento, y la forma en que la gente los recibe cuando se acerca a solicitar el voto.